El baste cordobés Pablo Prigioni, actualmente en el Real Madrid, será uno de los integrantes de la Selección Nacional de Básquetbol que buscará en la ciudad de Mar del Plata un lugar para los próximos Juegos Olímpicos de Londres 2012. Pablo Prigioni nació un 17 de mayo de 1977 en la ciudad de Río Tercero, provincia de Córdoba, Argentina. Comenzó su trayectoria deportiva en el Club Ramallo, para luego pasar a Belgrano, en San Nicolás. Posteriormente, desembarcó en el Club Obras Sanitarias de Buenos Aires. Hace el año 2000, el base cordobés comenzaría su carrera en Europa, precisamente en el Club Jabón Espardo Conlabrada de España. Prigioni conseguiría sus primeros títulos deportivos en el Lucentum Alicante, donde ganó la Copa Príncipe de Asturias en 2001, y en el Tau Cerámica de Sevilla, donde consiguió la Copa del Rey en 2003. Fue en este último club donde alcanzó su máximo potencial, consolidándose como uno de los mejores bases de la asociación de clubes de baloncesto. Permaneció seis temporadas en el Club Español, donde obtuvo seis títulos y siete subcampeonatos. Además, lideró en la Euroliga de 2006-2007 el ranking de asistencias durante la temporada regular. Su gran desempeño hizo que el Real Madrid se fijara en él, contratándolo para la temporada 2009-2010. Allí, desde el primer momento se convirtió en un jugador básico dentro del equipo, gracias a su experiencia de mando para controlar los partidos, especialmente en los momentos decisivos. El jugador argentino también llevó su talento a la selección, donde en el año 2003 obtuvo la medalla de plata en el Campeonato Sudamericano disputado en Uruguay. En 2008 se consagró en los Juegos Olímpicos de Beijing, quedándose con la medalla de bronce. Un año más tarde, formó parte del equipo nacional que se quedó con la medalla plateada en el Torneo de las Américas, jugado en Puerto Rico. Pablo considera que uno de los máximos orgullos fue haber compartido vestuarios con jugadores como Ginóbili, Escola, Nozoni y Oberto, grandes exponentes de Argentina, y siempre tuvo como ídolo a Michael Jordan. Prigioni, con 34 años y 1,86 metros de altura, conformará el equipo argentino que buscará en Mar del Plata un lugar para los próximos Juegos Olímpicos de Londres 2012.